¿Qué onda muchachas? Estamos aquí en el segmento de cómo se hace, nuevamente aquí con Uriel, vamos a enseñarles cómo se pone una lija en una tabla, obviamente les voy a enseñar qué necesitan para poner la lija, obviamente la lija nueva, normalmente viene de 9 pulgadas de ancho, 33, 34, depende de la marca, verdad, las lijas se venden sueltas o vienen en rollo, ya depende, verdad, entonces no las cortan, obviamente es la tabla que van a usar, necesitan un destornillador, un destornillador pequeño, nosotros aquí en la tienda tenemos este para pegar la lija, verdad, pero si no lo tienen realmente no es tan necesario, lo pueden hacer con la mano y obviamente es la cuchilla para cortar. Entonces empezamos, vamos a abrir el plástico, y lo que siempre les recomiendo es de una vez sepan cuál va a ser la nose o la tail, o sea, de qué forma van a usar la tabla, en mi caso esta es la nose y la tail, verdad, y de una vez dependiendo la lija que tengan, si tiene diseño o de qué lado la quisieran poner, obviamente ya saben dónde va la nose y la tail, en este caso yo siempre uso la lija laser de black revolver y obviamente la uso atrás, entonces les voy a enseñar de forma fácil. Nosotros la calculamos agarrando de extremo a extremo con la nose y la tail, con el dedo veo más o menos que esté centrado, igual las orillas, que quede centradita, la pegan en las dos esquinas, en medio queda resaltado y de ahí ya empiezan a pegarla de adentro para afuera. ¿Por qué? Para sacar el aire. Si hay lijas perforadas o no, las perforadas tienen un montón de oditos que liberan el aire. Así como esta que no es perforada, les recomiendo que lo hagan de la mitad para afuera, para que escape el aire y no queden burbujas después en la lija. Si les llegara a caer una burbuja, vamos a revisar si en esta quedó, no, en esta no quedó ninguna, pero si llegara a quedar con la cuchilla solo la pueden pinchar y ya le sacan el aire, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque si queda una burbuja se empieza a levantar. Y es muy raro que pase porque la goma de estas lijas que son high quality de verdad quedan bien pegadas, pero no vaya a ser de que por la burbuja se empiece a expander y se empiece a levantar, ¿verdad? De ahí, el siguiente paso es con el desatornidador o desarmador, le hacen la figura de la tabla fuerte para que quede la línea, el contorno de donde van a cortar. Entonces, como ven, queda toda la orilla de la tabla. Yo lo hago lo más fuerte porque así se deshace un poquito y es mucho más fácil de cortarla, ¿verdad? Porque si no es tan fuerte, a veces se traba la cuchilla, entonces es un poquito mejor de esta forma. Y para cortar, lo que siempre recomiendo, nosotros tenemos esta herramienta que agarra las cuchillas para no cortarse las manos y todo porque estas cuchillas son muy filosas, pero pueden encontrarlas en Semac o en cualquier lado, pero les recomiendo que tengan estas cuchillas en la parte de un lado. Tienen como un agarrador, les voy a enseñar. que no tienen, miren, al momento de estar cortando, se cortan el dedo, ¿verdad? Y estas son muy, muy, muy filosas, entonces tienen que tener mucho cuidado. Si no como estas, miren que tienen el agarrador, entonces ya al momento de cortar, realmente eso lo protege a uno y ya no le corta el dedo, ¿verdad? Entonces, les vamos a enseñar cómo cortar. Normalmente, utilizo el brazo en una mesa, ¿verdad? Que no vaya a rayar el diseño de la tabla, que tenga un como colchoncito o algo para que si no toda la tabla quede rayada. Con el brazo acomodo y agarro bien la lija de la tabla y corto una orilla. Ahora bien, la forma correcta de cortar, si uno corta así o muy así o de cualquier forma, se va a meter en la madera aquí de la tabla. Entonces, lo ideal es que sea inclinado en esta posición para que uno siga el mismo contorno de la tabla. La misma tabla te lleva en el corte de la lija y así no queda toda mal cortada, ¿verdad? Sino que va a quedar estético. Les voy a enseñar, miren, la posición y automáticamente voy jalando toda la orilla de la tabla. Miren cómo va quedando. Mira, el cortorno es limpio. Se mira bonito, ¿verdad? Así cuando ya tenés así tu primer tabla, pues se va a ver bien de a huevo. El corte seguimos igual. Sigan el contorno de la lija de la tabla y solo le van dando vuelta y siguiendo el contorno. Y listo. Para terminar pueden darle un poquito de refuerzo a la orilla. Para que no tiende a despliegarse. Y si llegaran a tener un mal corte, por ejemplo, que se les movía algo así, con la misma cuchilla pueden ir a arreglarlo. Pues a varias personas les gusta tenerlo bien y si no al momento de patinar la orilla se va desgastando, ¿verdad? Y para terminar con el desarmador pequeño le abren los hoyos donde van a ir los tornillos. Aquí ya solo lo acomodan para que sea fácil el tornillo de meterlo. Y bueno, para terminar les voy a dar una limpiadita porque quedan bastantes cosas de lija. Y listo. Tienen su tabla ya con la lija puesta. Y esa va a ser la tabla que vamos a hacer para patinar. Así que ya saben, aquí de nuevo Uriel en la sección de cómo se hace con Black Revolver y el Spot. Así que para más tips sigan nuestro segmento. Bueno muchachas, ya saben, entonces en la sección de cómo se hace van a aprender a poner lijas, a saber las partes de la tabla, cómo hacer trucos, etc. Así que siempre los invito a nuestra página de elspotsm.com para que se enteren. Es nuestra website online para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del skateboarding nacional e internacional. Y también los invitamos a blackrevolveresb.com que es la tienda donde tenemos todos los productos, los mejores, los premium. Así que ya saben, siempre bienvenidos. ¡Gracias!